Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña muy emocionante sobre un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del Itachi 50HK5450, un Android Smart TV de 50 pulgadas con resolución 4K Ultra HD, HDR10, Dolby Vision, Bluetooth, Google Play, Chromecast integrado y compatible con Google Assistant y Dolby Atmos. ¿Es una verdadera joya tecnológica? Antes de entrar en detalles, déjenme decirles que este producto ha recibido una valoración promedio de 3.7 estrellas de un total de 83 valoraciones. Así que, claramente, ha dejado una buena impresión en muchos usuarios. Comencemos hablando de la calidad de imagen. La pantalla 4K HDR eleva la resolución del contenido que estés viendo, brindando imágenes fluidas y con máximo detalle. Además, la tecnología HDR mejora los contrastes de la imagen, oscureciendo los negros y aumentando el brillo de los blancos. Pero lo mejor de todo es que cuenta con Dolby Vision HDR, lo que proporciona una experiencia de visualización cinematográfica de gran realismo a tus películas y series preferidas. ¿Te sentirás como si estuvieras en el cine? Pero eso no es todo, este televisor también cuenta con Google Chromecast integrado, lo que te permite enviar contenido desde tu móvil o tablet directamente al televisor. ¿Es genial para compartir tus vídeos y fotos favoritas con amigos y familiares? Además, el TV es compatible con Google Assistant, lo que significa que puedes usar tu voz para buscar canales, programas o incluso controlar el televisor desde tu asistente de Google. Es como tener tu propio cine en casa. Y no podemos olvidarnos de Google Play. Con la serie HK5450, tendrás acceso a más contenido a través de esta plataforma. Podrás disfrutar de Netflix, HBO, YouTube, Disney, Movistar, Prime Video, Wix y TikTok, entre más de 3.000 aplicaciones. ¿Nunca te aburrirás con tantas opciones? En cuanto a la conectividad, este televisor cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, lo que te permite conectarlo fácilmente a tus dispositivos y accesorios favoritos. Además, tiene 3 puertos HDMI y 2 puertos USB, lo que te brinda la posibilidad de conectar tus consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y otros dispositivos sin problemas. Incluso cuenta con la función de USB grabador, para que puedas grabar tus programas favoritos y verlos más tarde. Ahora, hablemos un poco sobre las opiniones de los usuarios. Leo, uno de los usuarios satisfechos, menciona que el producto cumple muy bien en términos de calidad-precio. La imagen se ve bastante bien incluso en diferentes ángulos y la interfaz es fluida. Además, destaca la resolución 4K y la facilidad de configuración. Sin embargo, menciona que la calidad de sonido no es la mejor y recomienda invertir en una vara de sonido o parlantes externos. Por otro lado, Jennifer tuvo algunos problemas con la conexión Wi-Fi de su televisor después de dos meses de uso. Jorge Andrés, en cambio, está muy satisfecho con la definición de imagen y sonido. Kurt también está impresionado con todas las características del televisor, especialmente con el uso por voz. Miguel Ángel menciona que el tamaño del televisor no coincide con la descripción, pero está contento con la calidad de imagen. Gemma, por desgracia, tuvo una mala experiencia con su televisor, pero Alana está encantada con la calidad de imagen y el tamaño. En resumen, el Itachi 50HK5450 es un televisor Android Smart TV de alta calidad con características impresionantes. La calidad de imagen es excepcional gracias a la resolución 4K, HDR10 y Dolby Vision. Además, cuenta con Google Chromecast integrado y es compatible con Google Assistant. Aunque algunos usuarios han mencionado problemas con el sonido y la conexión Wi-Fi, en general, las opiniones son positivas. Si estás buscando un televisor que te brinde una experiencia cinematográfica en casa, este es definitivamente el producto para ti. No te pierdas la oportunidad de adquirirlo a través del enlace en la descripción del vídeo. ¿No te arrepentirás? Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más reseñas de productos increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo.